Venga, vamos a visitar esto, ¿no? Pues nada, mientras ya hacemos tiempo. A ver. Es una misión. Vale, ningún problema. Ahí puede. Gracias. 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 voy a necesitar pasar tiempo pero voy a tener ahí como lugar teniente voy a hacer un barco matriarca lo tengo decidido ya voy a hacer 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 totalmente ya lo he decidido y antes de entrar en historia voy a ver qué coño es esto no tengo nada 40 fin. as.. esto lo comprobaré lobo del futuro espero que veas esto y te acuerdes. voy a quedarme aquí un rato haciendo esto Creo que no me acordaré Pero bueno Si eso me lo recuerdan luego Porque yo no me voy a acordar la verdad Es un desastre Vale Menú del barco ¿Cuál es el menú del barco? 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 ¿Esto es verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? No, no tengo que hacer eso. ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él. Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil. Así que debo dejarlo inconsciente. No, no. Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco. Luego súbelo al barco para que yo hable con él. Todo saldrá bien, te lo prometo. Bueno, si tú lo dices... ¿Pero qué cojones? Mira cómo come. Qué mono el tiburón. Cómo se alimenta de los cuerpos que he dejado yo ahí. ¡Cantad! ¿Quién me ha invitado a algo? Un matecubito. ¡Cantad! ¡Cantad! Es como la super mega ultra evolución del Black Flag, te lo juro. ¡Cantad! 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 Voy a enviar a Ícaro para que inspeccione el terreno. Verá el objetivo. Ese es mi objetivo. Este es mi objetivo. Alba. ¡Cantad! 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 ¡Los listos van a acoplar! ¡Ale! 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 Me está gustando mucho. Estoy viendo que realmente este sí que me lo voy a pasar bastante. Vale. Recluta. O sea, va a ser un noquealo, ¿no? Básicamente. Noquear. Pagaré en dragmas a todos aquellos dispuestos a navegar. Contrata y asigna al lugarteniente a tu barco para obtener distintos beneficios. Una vez asignados también se unirán a tu pelotón de abordaje. Cuando no estés en... Eh, llámalo. Vale. Oh, voy a elegir al lugarten. Yo he dicho este. Ah, ¿puedo obtener más de uno? Vale, vale, vale. Matriarcado a muerte. Matriarcado a muerte ahora mismo. No, 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 no. Me gusta. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 para la tripulación ah, vale, puedo reclutar a cualquier persona quiero decir yo he cogido a este y lo he hecho lo voy a despedir mejora el casco vale, tendría que mojar esto para poder llevar a más lugar teniente comprendo, comprendo claro, es que es lo que quiero solamente te... un barco de mujeres lo tengo bien, será muy valioso para la tripulación bastará con él no te preocupes ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas le he despedido algo me dice que las vamos a necesitar deberíamos poner rumbo a Megalide somos de Matarca si quieres darte un poco de chispa te recomiendo que eches un vistazo a mi bitácora ii... 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 iii... ii... mira, mira, mirala mírala ahí hablando hay, hay, hay ¡PREPARADOS RETO! ¿Dónde tengo que ir? Me he entretenido y ya no sé dónde tenía que ir, la verdad. ¡PREPARADOS RETO! ¡PREPARADOS RETO! T Violence! ¡PREPARADOS! ¿Y por qué?! ¿Y por quéalla de mercenario? Tiene copyright seguramente porque estos cabros ponen copyright a todo Otra vez Eso es un tiburón, una gallera ¡Masi el caballo, a tope! 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 que viene, que viene ahhh 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 ¡Vamos! ¡Siga la bombarde! ¡Oh! 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 ¡Hey! ¡Hola! Ahora mismo somos como una experiencia de Artemisa. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡A la hardest! Lo que más me gusta es el abordaje Súper bonito, tío, es súper bueno Súper Que no te tienes que preocupar de nada, ¿sabes? Esa, Eevee Eevee, fray, me cago en la puta Cuidado, comandante, vienen hacia aquí Ah, coño, vale Vale, la acabo de pillar Vale, vale, vale Que soy, soy sin normal En el centro En el centro es donde está Lo que hay que farmear Ops Venga, hasta luego, nos vemos Ahora bajo el mar Hay algo que farmear Y encima por mi culpa ¿A que sí, Eevee? Tienen derechos ante nosotros ¡Ya, ya! ¡Soldad, mandad! ¡Aaah! ¡Vamos, nada, conmigo! ¡Estaremos fuertes! ¡Ya! 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 ¡Ahora! ¡Ya! ¡Ahora! Me gustan más estos abordajes, son como más limpios, tío. Ahí te vas. Y ahora, venga, hasta luego. Habla con Nicolás. Buah, el reencuentro con el padre, tú. Es calofrío, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. El perro ateniense de Pericles, os teme. Se esconde en su partenón, rodeado de dramaturgos y sofistas. No se atreve a aventurarse en el campo de batalla. Sabe que sois más fuertes. Sabe que sus días en Megaride están contados. Y sabe que Atenas va después. Oye, ¿destruiste tú la barricada ateniense? Estaban en medio. Esparta está en deuda. Tique te ha bendecido, amiga. Llegaste a tiempo de ver a mi pater alzándose con la victoria. Si Nicolás es tu padre, eso significa que somos hermanos. ¿Te han dado en la cabeza durante la lucha? ¿De qué estás hablando? El lobo es mi padre, igual que el tuyo. ¡Tonterías! Antes de adoptarme a mí, tuvo dos hijos. Y ambos murieron en Esparta hace muchos años. Salvo por la que tienes ahora delante. Casi me engañas, pero no nací ayer, mis dios. Centrémonos en la razón de tu visita. ¿Qué hace una mercenaria en una guerra en la que no le pagan? Dime qué haces aquí, antes de que te rebane el cuello por hacerme perder el tiempo. Quería ver al lobo de Esparta. Uno no ve a Nicolás, sin más. Dirige el ejército de Esparta. Si realmente viniste a verlo, te llevarás un disgusto. ¿Seguro que tú mandas aquí? No tienes un perfil muy espartano. Quizás sea mejor que hable con Nicolás directamente. El sentido del humor no es un rasgo útil para un mercenario. Pero si has venido aquí para ganar dragmas, uno bueno siempre me viene bien. La flota se puede destruir, pero Megaride está controlada por Atenas. Hay que debilitarles para hacer frente y devolverlos a Atenas. Tu padre, ¿quién es exactamente? Nicolás, el lobo de Esparta. Le impresionaron mis aptitudes de pequeño y me adoptó. Me entrenaba él mismo y se convirtió en mi familia. Es mi padre y mi mentor. Quiero que se sienta orgulloso. ¿No te suena de nada? Solo rumores. Seguro que se quedan cortos. Es un gran soldado. Y a un mejor general. Le seguiría las puertas del Hades. ¿Por qué quieres que eso lo haga un mercenario? No pareces ir corto de soldados. No es una cuestión de números. Los Megáricos son amigos. Solo comprometeré a sus tropas cuando la victoria esté al alcance. Tengo a exploradores localizando objetivos claros. Quiero ayudar. Juntos llevaremos a Esparta a la victoria. Eres un amistios muy peculiar, ¿verdad? Justo lo que necesitamos para ocuparnos de ese entrometido mercenario ateniense. Si atraemos a su líder y lo eliminamos, aplastaremos a los atenienses en el campo de batalla y forzaremos su retirada a Atenas. Pero hay que destruir sus suministros, robar sus cofres de guerra y matar a sus tropas de élite para que esté en una posición vulnerable. Enseña esto a mis exploradores. Ayúdalos si los ves en el campo de batalla. Aprovecha y entérate de todo. Puede que también necesiten tu ayuda. Creo que sé qué hay que hacer. Recuerda, cada soldado ateniense que mates nos acerca más a la victoria. Y cuando haya puesto de rodillas a los atenienses para Esparta, me llevarás ante Nicolaos. O tú serás el próximo. Envía a esos perros con Hades, mis dios. Si lo haces, el lobo te recompensará personalmente. Conquistar naciones. Para reunirte con tu padre, Nicolaos, debes ayudar a este no a conquistar Megaride. Para ello, debilita el poder nacional. De Megarides hasta forzar su conquista. El chaval me cae mal. A mí también. En el líder del poder nacional es matar a su líder nacional. Lo tengo complicado, ¿eh? Vale, vale, vale. No. Yo creo... Tampoco me molesta que me persigan mucho, la verdad Las cosas como son Si quiero ganar acceso al lobo Tendré que ayudar a Stentor a vencer a los atelienses No hay tiempo que perder ¿Por qué este juego es tan puto bonito, tío? Uf Cuando me lo termine me va a dar hasta pena terminarlo Podría ser un explorador de Stentor Destreparé a los atenienses responsables ¿Serán cobardes? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué te trajo hasta aquí, mis dios? ¿Sabes qué ha pasado aquí? Soy una profesional Y una aliada ¿Eso qué significa? Que si fuese yo Me habría preocupado por esconder las pruebas Ah, cierto El responsable es un temerario ¿Quién deja esto así para que le descubran? O quizá quiera decirnos algo Me envía Stentor Vengo a ayudar en lo que pueda ¿Te manda Stentor? Esparta no controla Megaride Todavía Me resulta más sencillo a mí moverme por esta zona Que a un espartano Los atenienses están resistiendo más de lo previsto Pero caerán pronto Ante Esparta, sí He oído el discurso Pero hasta ese día glorioso Hay que saber qué ha pasado aquí ¿Tienes alguna idea? No Pero la tendré Debería acercarme un poco más Para ver qué sucedió aquí Soldados profesionales masacrados por un hombre No creo que hayan sido bandidos ¿Lomos? Bueno Faltan los suministros Pero sin un carro No andarán muy lejos Parece que fueron por aquí Hacia el bosque No creo que vaya a encontrar nada más Debería volver a informar ¿Fueron los atenienses? Encontré restos de cristal verde Bandidos Hay muchas cuevas en la zona Y la guerra los hace osados Si fuesen atenienses También se habrían llevado a los carros Y unos bandidos No habrían vencido a soldados espartanos ¿Qué quieres decir? Tengo dudas El responsable de esto fue al bosque luego Empezaré a buscar allí Me gusta más La resolución de misiones ¿Están ahí? Es que eso de que puedas elegir Me gusta más Por aquí cerca Están cocinando algo Y aquí hay una base ¿Eso es un tío? Oh, un cerdito ¿Es una fiesta privada? ¿O me puedo unir? ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Vete! ¡Por favor! No parecéis asesinos Así los engañasteis ¿Qué? ¡Espera! ¡No! ¡No fue eso! ¿Cómo que no? Me parece evidente Explícate Explícate ¿Qué? Ellos nos la quitaron Nuestros hijos se mueren ¿Castigáis el robo con la muerte? ¿Así educáis a los niños? ¿Con muerte? ¡No! Por favor No hicimos daño a nadie Un Nistius nos dijo Que allí habría comida Estaban muertos ya Sois los peores ladrones Que he visto No lo somos Somos ciudadanos de Megara Sé Clemente Esta guerra es demasiado dura Clemente como vosotros Con los espartanos Solo Cogimos Cogimos comida Ircano lo permitió Dijo que nos ayudaría ¿Ircano? ¿Quién coño es Ircano? El mercenario Nos iba a dar comida No dejaría que un ateniense pasase hambre Ya tengo culpable Basta No he venido aquí para debatir Es tarde para hablar Vengo a castigar al culpable del crimen No quiero matar a civiles Apartaos Hoy no va a morir nadie Esto va de vuelta a los espartanos Por encima de nuestros cadáveres No te pases No seas milicios Tomar algo para ir tirando Diré que os maté y me llevé el resto Tendrá que valerles ¿Y qué pasa con nuestras familias? Lo siento, no es mi problema Podría haber matado a todos Podría haberlos asesinado No se resistieron Hoy no estaba de humor Para matar a civiles famélicos Lo que sí Coño, una tumba No No Ahora No Era totalmente necesario He visto algo por aquí Ahí estamos Vete ¡No! ¡Ah! Vale Este era Vaya Lo he hecho bien, lo he hecho bien ¿Encontraste a los responsables? Encontré suministros Y megáricos hambrientos ¿Y? Les robasteis la comida Se murían de hambre Los suministros sirvieron para vencer y echar a los atenienses de Megara Un puñado de megáricos hambrientos no son el verdadero problema Hay algo más ¿Conoces al mercenario Ircano? Ircano Sí, los rumores apuntan a que trabaja para Atenas Todo es de sobra suya Desde luego Desde luego Estos mercenarios son insistentes Buen trabajo Pero si quieres ayudar a Esparta Tengo una tarea para ti Adelante ¿Y qué tenías pensado? Darle caza Demostrarle que ningún perro mercenario detendrá los planes de Esparta ¿Por qué enviarme si tienes a los mercenarios en tan alta estima? Lo siento Es que ese Ircano es como una piedra en la sandalia Una amenaza para todos los espartanos Por favor ¿Podrías ayudarnos? Lo haré Lo haré Imagina que al ser tan problemático La recompensa será alta Claro Piensa en todo lo que puede llevar encima Con lo que le han pagado en Atenas Para desbaratar nuestros planes Supongo que tienes razón ¿Se te ocurre por dónde empezar? Podría estar en cualquier sitio Pero imagino que andará cerca de los Atenienses Hemos enviado un par de patrullas Pero no han vuelto Y no podemos prescindir de más hombres A veces no queda más remedio que mandar mujeres ¡ ôi! ¡Åh-hô-hô! Sigo diciendo que me quiero vestir. 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 Vale, esto es Megara. Sigo diciendo que me quiero vestir. Vale. 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 No tengo tiempo para ti. ¡Vete! Los guardias aquí estarán alerta. ¡Hola! ¡Ah! ¡También puedo... ¡Ah! 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 ¡Oh! No, pero sí le da a curar. ¡Le da a curar! ¡No, pero sí le da a curar! ¡Ah! Por eso no le he hecho en cara muchas cosas. Porque es que lo sigue a... ¡Rajatabla! Lo espartano. No harán preguntas primero. Lo mejor es que no me vean. ¡Ah! 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 ¿Qué dices? ¿El dos por uno? ¡Un pollo! Me apoya como una olla. Voy a hacer otra secundaria Me dará la capital Si el líder está en algún lado Debe de servir ¿Dijo el comandante que ha estado estudiando estrategias de combate espartanas? Voy a hacer otra secundaria Voy a hacer otra secundaria ¿Te sobra un dracma? 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 ¿Te sobra? ¿Entonces? ¿Entonces? Sé mis ojos ¿Te sobra un dracma? 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 Gracias. ¿En campamentos militares o algo? Bueno, voy a... No, 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 no. Hola. Hop, hop. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. Hostia, hostia. ¡Venga, adiós! Un nivel 9, ¿sabes? O sea, me está tomando por culo. Pobre perro, tío. Vale, un nivel 5. Pero es que, aun siendo nivel 5, es como que me revientan, ¿sabes? No, 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 no. No quiero morir. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Bueno! ¡Ah! ¡No! Hasta luego, nos vemos. La que salía en un momento. La que salía en un momento. Yo no sé qué ha pasado. La recompensa por tu cabeza me dará de comer un año. Lo peor. Tienes razón. Pero, ¿por qué vienen los dos? Tienes razón. No, 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 no. No, 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 no. Creo. Porque es el que paga, en teoría. Yo sobreentiendo que si mato al que paga... Ya no paga. Yo sobreentiendo eso. Y creo que cualquier persona lo sobreentendería así. Es mejor que no me vean. El puerto de Nisaya. Si quiero encontrar los suministros atenienses, buscaré allí. No, 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 no. Yo voy eliminando poco a poco. Las cajas que tengo que destruir son las azules con el búho blanco. Mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, mátalo. Y... Si lo mato, me baja la recompensa. ¡Vuelve! Uy, ha petado y lo he visto. Bueno, lo he visto y lo he escuchado. Lo he notado, lo he notado. ¡Hostia, Odessa! Pasandra, ¿no te he visto desde que me llevaste a las ruinas de Odiseo? Odessa, ¿aún te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Me dijiste que viviera mi vida y me preocupara menos por la grandeza de los otros. Parece que estás siguiendo mi consejo. Estoy obligada a cuidar de mi padre enfermo, así que no, no he podido vivir la vida que me gustaría. He visto a muchas personas, pero tú eres una de las más guapas que conozco. ¿En serio? Gracias, me ayudas a distraerme de mis problemas. Si tienes algo de tiempo, quizá podamos conocernos un poco más a fondo. Cuéntame más. Pues se me ocurren unas cuantas cosas, pero antes charlemos un poco. Bye. Me parece... Bien. Bien, ¿qué me dices? Pues me encantaría, pero antes tengo que conseguir un par de cosas para mi padre. Si me hechas un paro, quizá luego podamos seguir con nuestra conversación. ¡Adiós, donesí! Tranquila, he venido a llegar a... Ah, pero al mercado... Unas hierbas del Valle del Rey Lelex cerca de aquí. Tengo que mezclarlas con un mejunje que venden en el mercado. Hay un comerciante que me lo está aguardando. Tan enfermo está tu padre que no puedes ir tú misma. Soy su única hija. Prefiero estar cerca de él si su salud empeora. Tú quédate con tu padre. Volveré con las hierbas y el mejunje. No. No. Me encanta. Oh. Si... son las hierbas que quiero desear anda bueno pues de puta madre lo voy a coger ya entonces hola lobito no puedes vencerte 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 vale Ah, que yo ya termino. No pasa nada, hola. Muchas gracias, tío. Venga, hasta luego. Jajaja. 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 Tampoco te pasa de listo, eh. Bueno, a ver. Es que es nivel 9. Pásate con todo lo que quieras. Venga, hasta luego. Es un nivel 9. Yo soy nivel 7. Tampoco me va a pasar de listo. Tampoco me va a pasar de listo. Que luego la sustia me la llevo yo. Ah, Dios... Esto me lo conozco del viejo diosito. ¿Qué? Oh... ¿Me está atacando una gallina? Espérate, me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. Voy a aceptar la misión. Vale, voy a... A seguirla. Porque me tiene preocupado el... El haber empezado el combate con una gallina. Los registramos y buscamos pistas. Trabajan para el libro. ¿Por qué ha empezado el combate con una gallina? Pfff. ¿Las hierbas y el mejunje están bien? Ya los tienes, ¿no? ¿De verdad es eso lo que te preocupa? Nos acaban de atacar. A estas alturas ya estarás acostumbrada. Estas tierras están plagadas de bandidos. ¿Qué decía esa carta que estabas leyendo? Que iban a por ti y solo a por ti, no a por mí. No me lo puedo creer. Parece que tiene que ver con la herencia de tu padre. Os querrán muertos a los dos para quedarse con ella. Podría haber muerto sin labrarme una reputación. Mi nombre no habría tenido ningún valor. No dejaré que nadie toque esa carita. Sin dolor, no hay gloria. Entonces, ¿qué tal si entramos y me haces sufrir un poco? Ah, sabes que me encantaría, pero con esta noticia alguien intenta matarme. ¿Cómo voy a ignorar algo así por un poco de placer? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tenemos una tarea entre manos. Tú piensa lo que quieras, pero te demostraré la verdad. Solo necesito tu ayuda. No me sorprende. Te avisaré si puedes contar con ella. A esta me la cepillo. Este es el padre, supongo. Hola. Le pido la mano de su hija. Me alegré mucho cuando Odessa vino a cuidarme. Sí, este es su papa. ¿Estás lista para conocer la verdad sobre todo esto? Como siempre. Lo sabía. Ya crees que son ellos quienes vienen a por mí y no te equivocas. Quiero pruebas que demuestren sus motivos. La verdad saldrá la luz. Desde luego. Y entonces por fin podré seguir los pasos de Odiseo. Las historias sobre Odiseo también mencionan que era un gran amante. ¿En serio? Esas no las he leído. Jajaja. Jajajaja. Jajajaja. Quizá podamos. Ya sabes. Que Odiseo era un gran amante y eso, ¿no? Ah, vaya. Creía que eras mucho más directa y segura de ti misma. Es que quería probar algo nuevo. Ya hablaremos más de nosotros cuando esto ha terminado. La nota que encontraste era del líder de Megari Tiene que haber pruebas de que está tramando Si las hay, deben de estar en su casa A ligar a todos y a todas A todos y a todas Volveré con pruebas, sean las que sean Ah, solo he ido ruto Si solo he ido ruto Matriarcado Matriarcado No ¿Qué ha hecho? Sigo avanzando Sigo avanzando Sigo avanzando No es 16 Venga Si Un chico y una chica Pues ya está Vamos a hacer totalmente el de la tía O sea, está clarísimo Está Está clarísimo Que la buena historia es esta No puede ser Que me la quiero Voy a hacer todas sus misiones para ahora Que Quiero que las cosas fluyan Antes de seguir la historia Porque a lo mejor puedo tener a Odessa de lugarteniente ¿Sabes? Y entonces ya tendría a Odessa A Ivy Fry Y a Aya Y me faltaría una lugarteniente Porque por supuesto Tienen que ser una todo el rato ¿Por qué te has colado en el puro pueblo? Lobo Por favor Hola Esto Uf, no lo sabes tú bien Si me hubiese elegido Si me hubiese elegido al tío Solamente iba a poner a Personajes tío Hola Ciequito mío Sin huevos Según esta carta Odessa contrató a otros mercenarios ¿Pero por qué? El líder de Megaride Intentó concertar un matrimonio para Odessa Una forma fácil de hacerse con la herencia de su padre Hombre, la verdad es que Vídeos para YouTube Tengo bastantes Porque Estamos a 14 Y tengo vídeos ya Para el 31 Como es uno diario Capítulo diario No tendré No tendré Uno de los pretendientes de Odessa Esta carta Esta carta menciona la herencia de Odessa Y dice que deben hacerse con ella Cueste lo que cueste Creo que ya tengo bastante información Volveré con Odessa Eh Jeje Hola Hola Cieguito mío Supongo que habrá otro Que paga por mi cabeza Acá está Vale pues Yo es que no pago Yo asesino Para no pagar ¿Quién está follando? Estaba escuchando Parecía que estaba follando Y en verdad estaba llorando ¿Sabes? El líder de Megánide Quiere la herencia de Odessa Así que intentó Concertarle un matrimonio Para quedársela Tras la muerte de su padre Pero según estas cartas Uno de sus pretendientes Fue asesinado Y nadie sabe cómo Aunque ella ha contratado A otros mercenarios Al final cuesta saber Si Odessa es culpable O inocente Ya me lo voy a tener Con buenas noticias espero ¿Y si antes de ponernos serias Nos divertimos de una vez? Te agradezco la ayuda Pero no lo veo Yo sabía que había algo Entre nosotras A veces yo también Lo he sentido Pero no lo suficiente Será mejor Centrarnos en lo más importante Que no, que no Que yo voy a seguir Con lo que he encontrado Ya sé que ocurre aquí ¿Y qué ocurre? Es que realmente el líder Tiene razón Pero es la víctima Pero estamos en el matriarcado No te mereces lo que te está pasando Solo quieres vivir tu vida Exacto No he hecho nada malo Solo quiero que mi padre Este sano Para poder emprender Mi aventura Ya la emprenderás Primero vamos a divertirnos Me gusta que me seduzcas Dime con qué vas a hacerme Perder el sentido Esta vez Si me desnudas Creo que lo averiguarás Me parece bien ¡Ey! ¡Ey! Misión completa Y el padradito muerto Al lado ¡Lo sabía! No tiene por qué ser un adiós Únete a mi tripulación Siempre has estado a mi lado Además estaría bien Poder alejarme de aquí Genial ¿Qué pasará con tu padre? Gracias a ti Ahora se encuentra mucho mejor ¿No te preocupa Que alguien intente matarlo? Compartiré lo que has encontrado Con algunas personas No lo tocarán Mientras tengamos esta información Pues te doy la bienvenida a bordo Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Que directo eres Como en la vida misma ¿Qué dices? Mira, mira, mira Espera, espera, espera ¿Cómo? Ahí, ahí, ahí ¡Vamoo! Rompo todo lo que toco No, es verdad No, es verdad Aceptar esta misión Y Terminar esto Vale, y en el barco No, a ti no te voy a despedir Ni, ni, pero ni loco Es más Me ha hecho mucha ilusión Tenerte ahora mismo En mis putas filas El matriarcado El matriarcado No, no, no No Ni no entender Deberías estar temibando Somos mujeres No entiendo nada Pero bueno Morir todo Hostia, hostia Que viene Que viene Nivel 10 Corre 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 más rápido Así que esta es la realidad No es como lo van contando Por ahí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Y No No ¡Suscríbete! 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 ¡Caballo! ¡Caballo, recógeme! ¡Corre! ¡Galopa por el viento! ¡Como el viento! Si quieres galopar como el viento, también puedes. ¡Toma! ¡Hola! ¡No! 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 También te digo que las misiones sean tan ambiguas, no me gusta un pelo. ¡No! 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 Los mercenarios no pintan nada por aquí Voy a ir con cuidado Mi fuerte Gerani es magnífico Allí deben de guardar los Atenienses Su cofre de guerra Usaré a Icaro para buscar lo que necesito Ya no pagas tanto Mira como sube Mira, mira, mira como sube Uy, vale No me esperaba el ataque tan largo Vale Venga, hasta luego Nos vemos Puta Mala educación Cucoo Pero, 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 pero No va a llegar Pues vuela Conseguiré el tesoro y me iré en silencio Sí, por supuesto Los soldados de Atenas no estarán tan dispuestos a luchar si no reciben su paga Pero todavía no termina el trabajo Vale, ahí hay otro Vale, ahí hay otro Vale, ahí hay otro En teoría Tiene un cojón de vida Tiene un cojón de vida Pero a mí me quita poco Por el nivel que tengo Tiene un cojón de vida Vale. Si sigo así, cambiaré el equilibrio de poderes. Ah, no, esto no era. Esto tampoco... ¿Dónde coño está, tío? Aquí. Me falta uno, tío. Un tesoro. ¿Eso cuenta como parte de la base? No sé yo, eh. Pero bueno, si tú lo dices, yo te creo. Ah, vale, sí. Esto cuenta como una misión por sí sola. ¿Y si algo de aquí to cheto? No sé yo, tío. 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 No sé yo. Pues vamos a esta... Hago esta misión en corto. Al menos en este juego... Incluso en las principales, las tienen secundarias, porque todo esto no son secundarias que en la principal. No sé si estos son Míos o no Pero los asesino por si acaso Justo a tiempo ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Soy la que devolverá la tablilla Que robaste Ah, vale Dámela No pienso irme sin ella En esta guerra no hay vencedores Hay oportunidades ¿Y si llegamos a un acuerdo? Dame la tablilla O te rajo No puedo defenderme Toma Quédatela Te debería devolver la tablilla al comandante Luego tendrías que haberlo matado por Por esto Siempre me pasa igual Siempre No los mato Porque me da cosita Digo, bueno, a ver Es que fallos tenemos todo el mundo Y luego me pasa esto A lo mejor aprende de sus errores Claro No, no Y ven para acá ¿Dónde estás? ¿Estás por aquí? ¿No? Hola Hijo de puta Venga Venga Gilipollas Ahora sí ¡Gilipollas ¡Gilipollas! 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 ¡Barré plazo! ¡Quiero a todos los espartanos localizados! ¿Encontraste al cobarde responsable? Lo hice y lo ha pagado con sangre ¿Mientras lo pague? ¿Traes la tablilla? Pues ya está Esta zona ya es nuestra ¡Lárgate! Mira que te reviento, eh Mira lo que tengo ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? A ver ¿Lo estás viendo? ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Pues míralo más de cerca Ya está Fin de la historia ¿Te imaginas? Vale, me voy ya Que... Que ya está Ya está Ya está Luego a las 4 Volveré Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!